Oiga, pero antes del corte, recordará, en la más reciente entrega de los Globos de Oro, la reconocida productora y estrella de televisión Oprah Winfrey dio un discurso, un emotivo discurso en el que reprobó el racismo y el acoso sexual a las mujeres. Sus palabras hicieron eco, empezaron los rumores sobre su posible candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata. Bueno, pues ayer en entrevista con la revista InStyle, Oprah descartó participar en la elección del 2020 en la que el presidente Donald Trump se piensa reelegir. La presentadora dijo simplemente, no tengo el ADN para eso. Gracias.